Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. Costa Rica y Nueva Zelanda se vieron las caras este martes por el repechaje al Mundial Qatar 2022, en duelo que se llevó a cabo en el Ahmed Bin Ali Stadium de Doha, Qatar. El partido fue transmitido para América Latina a través de Teletica, Canal 6, ESPN y Star Plus. Gol de Costa Rica, gran corrida de Benet, magnífica definición cruzada de Correa. Salta uno, se va a venir al área, le va a pegar Zayle, el arquero es este y se termina, le pega al arquero, le va a pegar Zayle, hay 21 hombres dentro del área que defiende Keylor Nava, defiéndela en línea, le pega Zayle a la pelota, saca de cabeza a Watson, queda viva el esférico, le va a ejecutar el número 8, no la tira al área, Benz y la va a poner en órbita. El arquero Zayle, cambio de frente, se caen dentro del área, atención, balón de jazz, al punto penal, saca a Watson, terminalo por favor, Hassan, tiempo cumplido. Final, 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 mundial, 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 hay mundial para Costa Rica, ganó Costa Rica, ¿y qué pasó Vasco? ¿Qué pasó Vasco? Costa Rica con suspenso, con Alo Garabía, con efervescencia, con dramatismo, con frenetismo, ganó Costa Rica, gracias a Campbell, gracias al héroe Keylor Navas, se mete en el mundial, hasta 32, el último clasificado estaba en Latinoamérica, Costa Rica el mundial, los hermanos Ticos, por tercera vez consecutiva, se meten en una Copa Mundial de Fútbol Vasco. Hay que saltar, hay que saltar. En varias posibilidades era prácticamente como un deseo, era en varias posibilidades algo que se podía llegar a trasladar, como un sueño, como una ilusión, como un anhelo, como algo que estaba y figuraba siempre constantemente, como algo que estaban ahí las manos de Keylor Navas elevándose hacia ese sueño y que quizás empezaba a complicar constantemente por todo el sinfín de cosas. Más de 6.900 conectados, más de 6.000 hermanos Ticos que están del otro lado y hoy tenemos la otra cara de la moneda. Ayer y de hecho le quiero seguir manifestando mi respaldo a todos los hermanos peruanos que seguían shockeados, que deben seguir shockeados también y que tiene el impacto superior también ahora con la clasificación que consigue Costa Rica en el día de hoy. Pero créanme que ahora tenemos la otra cara de la moneda, la cara de la felicidad, la cara de la alegría, la cara mundialista, la cara de que el número 32 sí es el número que nosotros queríamos. 32, 2 puntos Costa Rica, ya tenemos a los 32 clasificados en el Mundial de Qatar. Ya Costa Rica, gracias a Campbell, gracias al héroe Keylor Navas se mete en el Mundial, ya está 32, el último clasificado estaba en Latinoamérica, Costa Rica el Mundial, los hermanos Ticos por tercera vez consecutiva se meten en una Copa Mundial de Fútbol Vasco. Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta, no va al Mundial. Merecidísima la clasificación de Costa Rica, grítalo fuerte Ticos si te lo mereces, Campbell si te lo mereces, Brian Ruiz si te lo mereces más que nunca, Keylor Navas, las manos de un país para meter a Costa Rica en la próxima Copa del Mundo con corazón, con expectativa, con esperanza y con mucho huevo para resistir la ventaja desde el minuto 3, Costa Rica merecidísimo, último pasaporte, el 32 es Costa Rica laute. La costa más rica del mundo se mete en el Mundial de Qatar 2022, mirá como festeja Duarte, mirá como festeja Keylor Navas, el mejor arquero del mundo, uno de los mejores y seguro, pregunto en el chat, nosotros que nos vamos a quedar, quedate porque hay un programa para vivir, para tener todas las repercusiones, las declaraciones, todo lo que tenés que saber desde Qatar, desde Costa Rica al mundo entero. Hay Mundial para Costa Rica y nosotros vamos a tener que ir amoldándonos al momento, quiero saludar igualmente a Víctor, a Stanis, a Cris, del otro lado está Ramón, está Karelin, está Álvaro, todos prendidos y prendidas y yo creo que del otro lado ya tengo la posibilidad de presentarlo a Nico Gómez, ahorita que también vi que metió un punio que festejó el gol de Campbell y que tenemos a Costa Rica en el Mundial. Gracias Lauti, gracias Vasco por la presentación y me imagino como deben estar todo el glorioso Pueblo Tico.